Facebook es cada vez más popular y el número de usuarios afiliados a la red es cada vez mayor. La compañía estrena nuevas oficinas en palo alto, al lado de algunos clásicos de Silicon Valley como HP. Las nuevas oficinas son amplias y luminosas, propicias para intercambiar ideas. La compañía ha colgado en su blog algunas imágenes de su nueva oficina. La compañía ha colgado en su nueva oficina.